web tv la conexión de tu empresa bueno y seguimos en la siguiente conexión estaremos hablando con los amigos de datos abiertos del salvador y para ello y si nos va a estar comentando hoy por hoy qué eventos tienen a nivel de todo el año a nivel mundial que se van a estar desarrollando aquí en el salvador bienvenido en las cámaras de web tv que nos pudiera comentar sobre los eventos que vienen este año verdad y este vienen muchas incluso viene hasta un concurso hay una va a ver próximamente en febrero un taller para cómo hacer dinero con los datos cuéntame un poquito y bueno muchísimas gracias por la invitación antes de todo como le comento como datos el salvador estamos impulsando para el 2015 tres actividades principalmente una que la próxima el 21 de febrero que vamos a celebrar por primera vez en el salvador el taller el día de datos abiertos aunque la primera vez que se celebra en el país que va a consistir en un taller de visualización y reutilización de datos estamos ahorita en la organización y planificación sumando muchos aliados como le digo este taller además van a haber conferencias sobre la monetización de datos abiertos tendencias en el uso de datos y la idea es poder poner el salvador en este mapa global que ya está generando muchas oportunidades para la sociedad a través de datos abiertos a ver cómo el empresario el dueño de negocio el dueño de industria le puede utilizar y él trasladar la información de ustedes a dinero en un ejemplo chiquitito bueno de hecho de un ejemplo y de hecho es local que es lo que nos enorgullece el año pasado hicimos el primer app challenge de datos abiertos en el país y entre las muchas aplicaciones que surgieron y que de hecho son muy enfatizadas lo que hay afuera son aplicaciones que pueden generar o abrir datos a partir de por un lado imagínense una aplicación que vea el tema de clima y que pueda reutilizar toda esa información para generar un nuevo negocio a partir de la prestación de proyecciones estadísticas o económicas para empresarios sobre en qué momento mejor sembrar en qué momento se está haciendo la tendencia por cambio climático eso es imposible hacerlo si no tiene los datos meramente puros que es la esencia de datos abiertos una aplicación que una de las más famosas es la de transporte en inglaterra que fue la pionera esta aplicación está generando cual cantidad de dinero porque le permite al usuario no sólo tener una aplicación sino que una solución web conocer exactamente por ejemplo los horarios de autobuses cómo están los estados de las vías etcétera y una que la más famosa pues es una aplicación basada en datos abiertos entonces cuando nos vamos a ver todas estas aplicaciones que son muy famosas y las vemos por detrás nos damos cuenta que lo utilizan es pura inmediatamente dato puro las empresas que analizan mercados son las empresas que ya están utilizando datos para precisamente generar tendencias o proyecciones para empresarios interesante este cómo se llama la organización de ustedes tiene algún costo en áfrica se poniendo los ejemplos que usted estaba poniendo existe una de que es muy similar a lo que vivimos acá ya era eran los puntos de robo aquí son los puntos de asalto verdad entonces todo el mundo como chequeaba antes de salir de su casa para ver dónde es que estaban asaltando entonces cómo es que el salvajeño común puede hacer negocios con la fundación de hecho eso es muy interesante que toca porque algo que nos permiten lo que nos permiten hacer no quiero hacer su aplicación es precisamente hacer al usuario o al cliente o al ciudadano un protagonista de la misma aplicación la aplicación es como comenta de asaltos conocí una en colombia por ejemplo que le permitía los usuarios iban dando como señales de acá asalta mucho en esta calle acá hay muchos muertos en esta calle y usted iba y buscaba una casa por esa zona se podía ir aplicación y ver los comentarios de todos los vecinos alrededor tomar una mejor decisión obviamente nosotros pertenecemos a una red internacional de activistas sociales de sociedad civil que buscamos abrir conocimiento en nuestro caso a través de datos abiertos más en otras bibliotecas ciencias o pensado por etcétera para precisamente ampliar el abanico de oportunidades que tienen los ciudadanos para generar negocios para generar emprendimiento y todo esto un marcado dentro de algún entorno que existe en el país de emprendimiento entonces estamos muy aliados somos aliados de pro innova del ministerio economía de 270 etcétera nosotros en datos el salvador además de tener el portal que es el primer portal de datos abiertos en el país también generamos por ejemplo para febrero el taller de visualización que esperamos no tenga ningún poste que estamos ahorita en organización pero en la página web vamos a ir poniendo toda la información por el otro lado vamos a hacer en el 2015 la segunda edición de desarrollando américa latina que es la iniciativa regional más grande de américa latina en el desarrollo de aplicaciones a través de datos abiertos que buscamos generar datos abiertos el año pasado fue nuestra primera experiencia nueve equipos toda la información está en el sitio web de datos el salvador punto ag y este año queremos ampliar la cobertura a más equipos más gente haciendo aplicaciones no sólo para emprendimiento sino también para conocimiento otras partes va a tener algún costo este seminario en septiembre para irse a esta competencia de aplicaciones para teléfonos no tabletas no no esperamos que no tenga ningún costo de hecho y los premios cuáles fueron el pasado me dijo que ganó una de cuentos si tuvimos nueve aplicaciones el primer lugar fue ruta ciudadana que es una aplicación de autobuses de autobuses muy interesante definitivamente la segunda fue un muestros cuentas historias se llamaba juego cuentas historias que era una aplicación que permitía recoger datos va orientada a jóvenes con tendencia de emigrar de recoge datos para análisis de sociólogos etcétera y la tercera es muy muy interesante porque es una aplicación que permite rastrear e identificar el perfil de emprendedores en ciertas áreas específicas es algo muy interesante no está mucho orgullo que todas están ya funcionando sí y hoy invirtiendo con inversionistas y todo lo demás este año me encantaría tener el doble de aplicaciones disponibles una venta sería ideal pero vamos a abrir la convocatoria como por julio más o menos ahorita estamos como es una iniciativa regional todos los países tenemos que poner de acuerdo y volver a pasar pero los ganadores el año pasado ganaron además de premios en efectivo ganaron un equipo tecnológico ganaron una rueda con inversionistas que estamos haciendo ahora en los próximos días ganaron la oportunidad de probarse a nivel regional fueron a la competencia regional de américa latina donde los tres mejores del salvador compitieron con los tres mejores de méxico chile uruguay y luego y ganaron además y ganaron una capacitación con ernesto almedo que es de global shaper un empresario destacadísimo en el país sobre venta de apps lo bonito de edal es que nos permitió unir varios perfiles tuvimos por un lado a casa tic a la cama se va bien de stic tuvimos empresarios bueniles a hub 170 el centro de emprendimiento a pro innova que es el referente en temas de innovación a los amigos de creative commons que somos también aliados con ellos tuvimos la asociación de bibliotecarios que para nosotros un aliado natural y que ha acompañado a toda la actividad de datos el salvador y tuvimos también a nivel internacional el apoyo financiero de ivos que financió todo esto interesante yo creo que al final viene a ser como una biblioteca virtual lo de ustedes verdad viene a ser un gran repositorio de datos lo interesante que estos datos a diferencia de una biblioteca normal nos permite realmente reutilizarlo y toda esta información está en línea o hay que pagar el confi para poder ver los datos de ustedes no de hecho el espíritu de datos abiertos es por un lado que sea accesible para todos usted no tiene que ser un informático ni desarrollador ni nada segundo que son datos puros es decir no va a encontrar porcentajes o percepciones sino que el dato puro está totalmente en línea y es gratuito está licenciado con creative commons para que no quiera poder reutilizarlo es decir usted puede hacer negocio investigación etcétera con ella y es del libre acceso nosotros el objetivo de datos el salvador es que la gente reutilice datos y para eso no funciona mucho estas actividades para enseñarle a la gente a como reutilizarlos y el app challenge obviamente para monetizar bueno nos despedimos también agradeciéndote por habernos aceptado la invitación que usted también puede donar si usted es dueño de colegios de alguna institución puede donar los datos como se donan estos datos de hecho tenemos cinco formas en que pueden ayudarnos uno es para que alguien va a donar sus datos exactamente uno buscamos gente que nos ayude a mejorar nuestro portal que nos de feedback de como está segundo buscamos gente que nos done datos estudiantes de universidades tienen una cantidad industrial de datos aquellos que le hicieron una investigación y ya pasó etcétera que puedan donarnos los datos tercero buscamos aquellos que nos ayuden a abrir datos aquellos interesados en conocer cómo hacer una limpieza una extracción de datos bienvenido sea y por el otro lado buscamos gente que haga cosas con nuestros datos periodistas que hagan investigación etcétera ¿por qué donarnos datos? bueno porque realmente cuando nosotros empezamos creímos que iba a ser un poco más complicada la situación pero cuando empezamos abriendo datos y todo el mundo empezó a utilizarlos tenemos niveles de descarga impresionantes de datos ¿cuánta gente hace su tesis y queda el libro ahí guardado? exactamente la universidad exactamente ¿cuánto da una tesis? seis meses por lo menos un año un año en todo lo que la defiende y la pule entonces imagínese usted matarse levantando todos estos datos yendo a un montón de lagos, entrevistas ¿qué tal si dona y nos ayuda a los que vienen antes? y vamos haciendo esa cadena de compartir conocimiento al final es lo que nos va a hacer mejor tomar decisiones muchas gracias por aceptar la invitación no, ustedes yo creo que es importante lo que ellos están haciendo la única forma de poder salir adelante de toda la violencia que está viviendo el país es tener más conocimiento, mejor conocimiento para poder tomar sabias decisiones que sigamos con aquí en la web con WebTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!